Y haciendo una mención a la magnanimidad que pide Sánchez desde Argentina, es la misma que le pedimos a él, para ponerse en la piel de todos los catalanes arruinados, de todas las familias expulsadas de su tierra, por la gente que ahora protege e indulta, a delincuentes confesos orgullosos de serlo. Eso es socialismo, esa es igualdad, que haya ciudadanos de primera y de segunda ante la ley es igualdad. ¿Magnanimidad con las víctimas del terrorismo se está teniendo cuando están viendo cómo se están alcanzando los fines que pretendía el terrorismo en España ahora mismo? ¿Magnanimidad con los parados y con los empleados que se quedan sin empleos por políticas trasnochadas que ven cómo un Gobierno se preocupa de 1936 a 2050 según conviene? ¿Magnanimidad con los alumnos de la EBAO que se están examinando estos días en España y no tienen dos pruebas iguales en todo el país? Yo creo que la magnanimidad tiene que ser precisamente para todos aquellos que cumplimos la ley, la Constitución, porque es de todos, porque precisamente no nos pertenece a nadie. Magnanimidad hay que tener con los padres de nuestra Carta Magna, con los ciudadanos que en el 78 la votaron todos por igual. Magnanimidad hay que tener con la historia de España. Magnanimidad tiene que haber para el empresario español que trabaja por y para su país como un verdadero motor y embajador. Por ellos y para ellos vamos a pedir siempre prosperidad, respaldo y libertad. Muchas gracias.